La Semana Santa viene relacionada, desde ya hace muchos años en las comarcas de Girona, como unas vacaciones para disfrutar de buen fútbol. Mañana por la tarde, en el estadio municipal de Vilatenim, en Figueres, se va a dar el pistoletazo inicial a la decimoctava edición del MIG, Mediterranean International Cup, que concluirá el domingo, y que presenta varias novedades respecto a años anteriores. El gran éxito que tiene cada edición el torneo organizado por Juanjo Rovira ha provocado que en la edición presente se tengan que ampliar categorías por la presencia de más equipos, al mismo tiempo que la organización se ha visto obligada a buscar más sedes para poder acoger todos los partidos. Aunque la inauguración se va a celebrar en el municipal de Vilatenim, con un espectáculo previsto, y con la previsión de que estén representados en la grada más de 372 equipos para presenciar el Málaga y Agostera que servirá de plato principal, el torneo en sí va a empezar a primera hora de la mañana de este miércoles. A partir de las 9,00 horas, y hasta el domingo al mediodía, cuando se celebrarán las finales, la Costa Brava acogerá centenares de partidos repartidos en las 46 sedes con las que cuenta el torneo. En esta edición, además de inaugurarse sedes como la Jonquera o Forneils, las principales novedades estarán en las categorías, donde nacen tres hasta el momento completamente inexistentes. B2, va a ser donde van a competir los equipos cadetes de primer año, C2, los infantiles también de primer año y la G va a ser la de Alevín, infantil femenino, que darán más fuerza al torneo en el fútbol de mujeres cada vez más presente en el MIG. MIG 2018 Las dos nuevas categorías masculinas van a celebrarse de forma íntegra en el Altenporda, incluidas las dos finales que se disputarán el domingo 1 de abril en el mismo estadio de Vilatenim. La edición decimoctava del MIG va a ser otra oportunidad para poder descubrir nuevos talentos del fútbol, base mundial, que estará representado con un total de 42 nacionalidades distintas. Además de las nueve categorías principales que van a estar presentes en este torneo, siete masculinas y dos femeninas, debe añadirse el MIG Integra para jugadores con discapacidad intelectual, y en el que el español es el vigente campeón. La presencia de equipos como el FC Barcelona, el Manchester City, el Porto, el Atlético de Madrid, el Bayern, el Tottenham o el PSG, entre otros, va a significar que más de dos 120.000 espectadores acudan a los estadios en los próximos días para ver los partidos.